Con el objetivo de fortalecer un modelo educativo moderno y vanguardista, el gobernador Alfredo del Mazo hizo entrega de la unidad académica Amecameca de la Universidad Digital del Estado de México. Que esta instalación le permita a muchas mujeres y hombres seguirse preparando como lo han venido haciendo a lo largo de muchos años, pero ahora con una sede, con un plantel de esta universidad digital. Esperan que con la entrega de estas instalaciones aumente la matrícula de esta unidad académica, ya que permitirá que más jóvenes estudien bajo esta modalidad. Me da muchísimo gusto inaugurar este tercer plantel de la Universidad Digital creado durante nuestra administración. De los cuatro planteles que existen de la Universidad Digital, tres se han creado a lo largo de esta administración y este plantel de Amecameca es el tercero que inauguramos con el compromiso que hicimos hace algunos meses de que para el año que entra, tengamos en total diez planteles de la Universidad Digital en distintas partes del Estado de México. Alfredo del Mazo señaló que las transformaciones tecnológicas del siglo XXI traen consigo retos en el Estado de México hacia la vanguardia y modernización de la educación. Quiero resaltar además la importancia de este programa por la flexibilidad que tiene, por la oportunidad de que mujeres, hombres, jóvenes, que tengan distintas actividades y que no tengan la oportunidad de tener un horario fijo para continuar con sus estudios, lo puedan hacer a través de este esquema que les permite muchísima flexibilidad, que los acerca con el mundo de las nuevas tecnologías y que les abre las puertas para estar realizando actividades distintas al mismo tiempo de poder estudiar y prepararse para las siguientes generaciones. Por ello, destacó la importancia de convertir a la innovación tecnológica como una aliada para atender el sistema educativo más grande del país. Mi gobierno apuesta por la modernización de la educación, la renovación de métodos de enseñanza y el acceso a la tecnología como las bases para formar mexiquenses productivos y comprometidos con la construcción de un Estado de México, edificado por ideas brillantes y habitado por familias fuertes. Para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.